Desarrollo de un sistema de aplicación antimicrobiano con compositos de quitosano para berries de exportación. En Chillán, región del Bío Bío, se desarrolla un proyecto que busca apoyar la industria de los berries de exportación. La importancia de estos frutales en la región es creciente, existiendo en la actualidad cerca de 4.000 hectáreas plantadas con arándanos, frambuesas, frutillas, entre otros berries. En concreto, la iniciativa se enfoca en proteger las frutas de distintos patógenos que la afectan a través de la aplicación de un compuesto que, además de impedir el ataque de hongos y bacterias, tiene una serie de otras ventajas. Mi nombre es Galo Cárdenas, yo soy químico y nosotros creamos esta empresa que se llama Quito Química para desarrollar una serie de productos innovadores usando quitosano como polímero soporte. De ahí viene el nombre de Quito, en la primera parte. En este proyecto FIA, que nosotros estamos desarrollando estas cubiertas convertibles para proteger berries de exportación, yo soy el director del proyecto. Como nosotros estábamos trabajando con un par de huertos orgánicos, uno de ellos es Organic Fruit, que produce gran cantidad de berries para exportación, fundamentalmente frambuesas, ellos nos manifestaron que una de las grandes pérdidas y o problemas que tenían era el ataque por hongos una vez que se producía la cosecha y almacenaje en el packing. Entonces nosotros empezamos a trabajar en buscar un nuevo producto que tenga propiedades fungicidas, pero que sea biodegradable, biocompatible y que pueda ser aprobado para la agricultura orgánica. Bien, nosotros como pequeñas empresas siempre estamos buscando alternativas de financiamiento, porque hacer I más D en una PyME es costoso, entonces uno siempre recurre a organismos, especialmente el Estado, de manera a encontrar alguna ayuda para desarrollar algo nuevo. Y justo salió un llamado del FIA a postular a proyectos, fuimos a Temuco a una charla que hubo y después yo estuve conversando con algunos amigos que habían postulado previamente a proyectos FIA, entonces nos pareció una excelente alternativa. Bien, nosotros siempre partimos con mucho optimismo desarrollando el proyecto, tuvimos algunas dificultades técnicas más bien en las aplicaciones de campo que diseñamos, porque hubo algunos problemas climáticos que no dependían de nosotros, algunos errores técnicos que cometió la persona que cuando se hace el ensayo con las plantas en el campo, problemas de la aspersión, problemas que no hicieron bien las diluciones, entonces hubo que repetir dos ensayos de campo, por lo cual toma bastante tiempo, pero lo superamos, lo hicimos de nuevo y por eso que acá en esta parte partimos recién el 20 de febrero haciendo un nuevo ensayo, porque como no se conocían las concentraciones que uno debía usar, el primer ensayo que hicimos aquí en la frutícola del mué, si bien es cierto, logramos disminuir los contenidos de hongos y levaduras, no era lo suficiente como para lograr un efecto innovador, y por eso partimos con otro ensayo, aumentamos las concentraciones, eso. El proyecto busca beneficiar primeramente a los pequeños agricultores que entregan sus productos a grandes empresas, para que puedan disponer de herramientas idóneas para disminuir los riesgos de contaminación con bacterias y hongos en los berries. Va a haber que enseñarles un poco a cómo manejar en el tema de la cosecha, la acumulación de la fruta, el transporte, y en ese proceso puede haber una gran contaminación por hongos y bacterias. Entonces ahí es donde nosotros queremos enfocarnos y ayudar, de manera que ellos logren un producto de mayor calidad y lo cual los va a beneficiar porque van a tener probablemente un precio más alto de su producto. Bueno, además en el caso de frutícola del mué donde estamos haciendo este ensayo, a ellos les beneficia o les interesaba mucho porque estaban conscientes de que llegan los productos con cierta cantidad de hongos y obviamente en algún momento pudieran tener un rechazo desde el extranjero. Entonces es un tema de imagen, empresa y país, de manera de bajar esos niveles a niveles de 1.000 a 2.000 unidades formadoras de colonia, que es lo que se está tratando de llegar. Y en este momento están entre 5.000 y 10.000 y algunas más de 10.000, lo cual si hicieran algún análisis microbiológico sería todo rechazado. Bien, y finalmente para nosotros innovar en esto significa abrir un nuevo mercado que no existe. La principal innovación de este proyecto es generar un líquido, aunque va a tener propiedades fungicidas y control de levaduras, el cual se aplica como un spray en las frutas cosechadas, las cuales después en una corriente de aire se puede secar y después pasa al IQF donde se hace el congelado. De esa manera el fruto queda recubierto por una película que tiene las propiedades de ser comestible, porque el quitosano ha sido probado por la FDA para consumo humano, así que se puede comer, no hay que lavar después el fruto, nada, se puede comer directamente. Y tiene, ¿no es cierto?, la otra propiedad de que controla los gases, por lo tanto el intercambio gaseoso es más bajo y eso evita que el fruto se oxide. Y lo que más le interesa en el caso de arándanos y mora es mantener los contenidos de antocianos, que son los antioxidantes de preferencia, y los fenoles totales, o sea, la suma de fenoles totales más antocianina es lo que se mide el poder antioxidante que tiene una materia, un fruto, un alimento. Así que eso es, yo diría, la innovación más grande que tiene este proyecto al generar estos productos. Bien, nosotros hemos tratado de implementar estos laboratorios de manera de adquirir una serie de instrumentos que permitan hacer un seguimiento de la calidad de los frutos durante el almacenado, en el packing, de manera de que uno esté seguro que no pierde su calidad, color, textura y contenido de antioxidante y vitamina C también estamos midiendo. Así que de esa manera nosotros tenemos un conjunto de resultados que podemos ir siguiendo al menos durante seis meses vamos a hacer. Para eso nosotros hemos tenido que contratar un químico que ha sido entrenado para desarrollar todas estas técnicas que nos permiten que son bien específicas para cada una de las cosas que yo le he estado relatando. Y tenemos también un ingeniero en agroindustria que es la que ha diseñado los ensayos de campo que hemos hecho en Organic Fruit y los ensayos en frutícolos almuedes en conjunto con el señor Cabrera y las personas que trabajan allá. Desde que nosotros partimos ya con el proyecto entonces diseñamos ocho nuevos productos para ensayar y dentro de esos ocho nuevos productos nos planteamos probar cuatro de ellos del año uno en la temporada digamos que fue de noviembre a marzo y los otros cuatro en el segundo periodo. Pero de esos cuatro que probamos en la primera etapa, llamémoslo así ya uno de ellos que es el fungicida, un fungicida inmediatamente lo enviamos a registro como fungicida orgánico a IMO IMO Chile que está certificado por IMO Suiza y ahora recién en marzo recibimos la certificación de que puede ser usado en Europa, Japón y Estados Unidos. Por lo tanto ese es un producto que nosotros ya lo podemos comercializar o sea dentro de esta temporada del 2013 nosotros podríamos entrar a comercializarlo así es que se vislumbra por lo menos la aplicación en el packing con la gente de frutícola o almohadre por lo menos ellos ya están interesados en hacer el ensayo y obviamente posteriormente vamos a hacer el ensayo de los otros productos y al menos se espera que uno o dos más sean tan exitosos como ese entonces en el 2014 nosotros lanzaríamos uno o dos productos más alternativos. Los patógenos que afectan a los berries chilenos generan pérdidas entre un 5 y un 10% del volumen exportado por este motivo Galo Cárdenas y su equipo están dedicados a desarrollar un compuesto que proteja a estos frutos de exportación del ataque de hongos y bacterias durante el proceso de almacenaje y procesamiento y que además mantenga las características organolépticas de los mismos.